Para nuestro postre, vamos a hacer un rico dennish, pero utilizando la pasta de guayaba mamalicha. La semana pasada hicimos un dennish de queso muy, muy rico, pues ahora mis amigos de mamalicha dijeron oye, es que quedaría perfecto con nuestra pasta de guayaba y lo vamos a hacer. Recuerde, vamos a utilizar también la vainilla mamalicha, una delicia. Los ingredientes, muy sencillo, puede encontrar esta pasta de milhojas, lo que se llama el puff pastry, lo puede encontrar en cualquier tienda en la sección de congelados. Vamos a utilizar también azúcar glas, vamos a necesitar una barra de queso crema, vamos a necesitar un poquito de leche y lógicamente la vainilla mamalicha, es todo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar una de las hojas de pastry, lo vamos a poner de esta manera. Ya que tenemos nuestra pasta extendida, simplemente lo vamos a cortar a la mitad y luego nuevamente a la mitad. Vamos a hacer cuadrados, de esta manera. Las vamos a tomar de así y las vamos a poner a un lado. Ahora vamos a hacer nuestra pasta de queso, lo que es el queso, el relleno que va a llevar y es súper, súper sencillo. Lo vamos a tener ya aquí en una batidora. Voy a tomar mi queso crema. Voy a ponerlo aquí. Voy a tomar aproximadamente tres cuartos de taza a una taza de azúcar glas. Una cucharada de vainilla mamalicha. Y media taza de leche. Y lo vamos a batir hasta que quede la consistencia que buscamos. Y ya estamos listos para armar nuestros danes de guayaba. Simplemente vamos a tomar nuestro cuadrado. Lo voy a extender tantito. Simplemente adelgazarlo un poquito, no mucho. De un lado. Del otro. De esa manera. Quede un poquito más delgado. Ahora voy a tomar un poquito de la mezcla que hicimos, del queso. Lo voy a poner al centro. Y voy a tomar también nuestra guayaba. Agarrar un poquito de la guayaba. La voy a poner triangular de esta manera. Y ahora voy a tomar este lado. Y lo vamos a poner así, este otro lado. De esta manera. Ok. Y voy a tomar con un tenedor. Voy a meter aquí. Y sellarlas. Lo vamos a poner en una charola para hornear. Y así vamos a hacer el resto de nuestros danes. Y ahora vamos a tomar una yema de huevo. Y vamos a pintar nuestros danes por encima. Esto simplemente va a ser como un barniz que le vamos a poner. Va a ayudar mucho con la presentación. Algo que me gusta hacer en los pies es para que respire y no se infle mucho. Simplemente vamos a tomar y vamos a hacer unas pequeñas cortes así en el pan. De esta manera. No tiene que ser muy profundo. Es simplemente como un dibujo, más que nada. De esta manera. Y ahora simplemente lo terminamos con un poquito de azúcar. Ya tenemos nuestro horno precalentado en 350 grados. Y lo vamos a poner por aproximadamente unos 10, 15 minutos hasta que empiece a ver que nuestro pan se empieza a poner color doradito. Está listo y lo sacamos. Después de aproximadamente 15 a 20 minutos, así es como tenemos nuestros danes de queso rellenos de guayaba mamalicha. Y ahora simplemente vamos a adornarlo con un poco de azúcar glas. ¡Qué delicia! Así de sencillo es como tenemos nuestros danes de queso con guayaba estilo mamalicha.